Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, vamos a crear una cuenta en Decentraland Vamos a darle a empezar aquí Van a Decentraland.org Le dan a empezar Y luego, juega usando tu billetera Continuar con billetera ¿Cuál billetera? La billetera Metamask, la del zorrito, le dan ahí Esta es la forma más sencilla para crearse una cuenta Entonces, al darle ahí, como ven Dice, instale Metamask Metamask para su navegador Yo en este caso, estoy en Chrome En la PC, por lo tanto Acá ya está seleccionado Chrome Y instalar Metamask para Chrome Le damos aquí, agregar a Chrome ¿Quieres instalar Metamask? Añadir extensión Muy bien Le pegamos que se añade la extensión Y desde ya le voy diciendo Es muy sencillo Esto es una billetera de criptomonedas Y esta billetera Te va a dar una frase De, si mal no recuerdo Son doce palabras Una frase de palabras Las cuales vos Esa frase es privada Vos con esa frase Sos el dueño Justamente, ¿no? De la billetera Que la tenés que guardar En un En el lugar más seguro Que vos Se te ocurra No sé, yo Por ejemplo Guardo Mis frases privadas Bueno, me lo voy a decir A ver Bienvenido a Metamask Conectando a Ethereum Y a la web descentralizada Bien Metamask sirve también Para la red de Binance Y alguna que otra red Bueno Vamos a darle a empezar Y en tu caso Lo que querés Es crear una billetera Entonces Vas a darle aquí A la opción de la derecha Que dice Crear una cartera Ayúdenme con nada Bueno En este caso Voy a poner uno Gracias Haces la contraseña Yo esto lo estoy haciendo Para Hacer el proceso Con Contigo Una contraseña ¿Verdad? Y Le di Estoy de acuerdo Crear Proteger su cartera Bueno Esto video lo podés mirar Si vos querés ¿No? La cuestión es que Lo que te dice ahí Es que Esta Frase de recuperación Secret Recovery Plus Es para que vos La guardes Es privada No la podés compartir Con nadie Por Este Es lo que te da propiedad Sobre tu cartera Metamask Le das aquí Al candadito Para que muestre La frase Y yo lo que hago es Copio la frase Abro un bloc de notas Abro un bloc de notas Por si acaso Bueno abro el bloc de notas Pego la frase Y Guardar como Y guardar como Frase secreta Metamask Voy a documentos Y la guardo Luego La podés Podés enviártela A tu correo electrónico Podés guardarla En google drive O en algún Este En algún Servicio De almacenamiento En la nube Bien Luego que guardaste Tu frase Secreta Le das Siguiente Entonces Que te dice acá Confirmar la frase Secreta De respaldo Selecciona Selecciona Cada frase Para garantizar Que sea correcta Entonces Como lo tenés En el bloc de notas Empezás La primera es radio Buscas Y vas poniendo En orden ¿Verdad? Bicicleta Ahí está Está en inglés Guess Bullet Pistol ¿Cómo es? A ver Sigue Pet Vision Soccer Y luego Radio Brown Se repite Mira Ah no Radio Brown Y la última Es esta Listo Después que Confirmás Que tenés La frase Secreta ¿Verdad? La ponés en orden Como te mostré Confirmar Felicitaciones Ya tenés Tu cartera Todo listo Bueno Muy bien Ya te hiciste Tu billetera Metamask Y ahora Vamos a Descentraland Empezar Ahí Ahí como ven Se abre Solo Metamask Para conectar Ya con el juego Así que vos Te estás Loggeando Con tu Billetera Contraseña Le ponemos La contraseña Desbloquear Y ahora Esperamos un poquito A ver Desbloquear Y te va a pedir Permiso Para conectar En teoría Si Le das a siguiente Acá Bien Mana Mana es la criptomoneda De De Descentraland Y Le das a siguiente Conectarse A Esa dirección A tu Cuenta Descentraland Conectar Le das Estableciendo Conexión Listo Conectado Ya Va a arrancar El juego En instantes No sé Por qué Lo arranco Si ya Le di Permiso Bien Acá Conecta Viste Estamos ya Muy sencillo Se conecta Con Metamask Y ya Arrancas a jugar A ver Se demora Un poquito Puede ser Acá Firmar Le das a Firmar Acá Ahí está Arrancando El juego De esta forma Es la mejor Forma Para Crearte Tu cuenta Descentraland Y Recordá No pierdas Tu frase Secreta De recuperación De Metamask Y acá Selecionamos Yo voy a A jugar Lógicamente Un varón Claro Está Ahí Y Cabeza Pelo Ahí Selecciono Aquí Deselecciono Y queda Pelo Y Bueno Esa barba Es mucho Pero bueno Hacia el High Como uso yo A ver Como uso yo Bueno Miquel Algo importante Me estaba olvidando Es que Ustedes Después Personalizan Su avatar Acá Entran Su nombre El nombre Para el avatar Yo puse El nombre Del canal Marquitos33 Bueno Marquitos Mi nombre Y Le dan Para volver A editar El avatar Entonces Ponen acá Al lado Les pide Su correo Electrónico Entonces Ustedes pongan Su correo Electrónico Ahí Para que Bueno Así Queda todo Guardado Ahí Ustedes Pueden Volver A editar ¿Verdad? Entonces Listo Next Y acá Le dan hasta abajo Los términos Y condicion Acé Acé Y acá Estamos En Decentralad Este robotito Acá te dice Si querés Recibir mensaje Y eso Bueno Si Este robotito Bot It Ahí vamos Este robotito Te va Guiando Ahí Cuestión De lo que Tienes que hacer Click the world Unlock Uncursor Escape Bueno Listo Acá estoy Bueno Movemos Con el mouse Está medio lento O sea Me parece Tal vez sea Falta de recursos De mi equipo Pero Y bueno Acá estamos En Decentralad No sé Donde me tire Estoy cayendo En un lugar Que no lo sé ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Bueno Aparecía acá ¿Y esto? Esto es un NPC Tal vez Si Es un NPC Dice Un Dutch gun Bueno Como que Me está pidiendo Más Más recursos De computadora Me parece Pero Esto no está Después voy a fijarme En los ajustes A ver Por qué Me anda tan Lento Tan trabado Bueno Nada Ahora sí Hasta el próximo video Chao 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 Mal ¿Por qué no te